Vamos a acercarlo más a Miki a ti, tiene que ser como... Ya va, ya va. Ahorita hacemos las pruebas de cómo se escucha. ¿Dónde está Fox? ¿Dónde está Fox? Aquí. Ajá, habla a ver. No, pero mira. Volteate hacia acá. ¿Y cuándo hables tiene que llegar aquí? Al rojo. Eso no significa que al rojo. Al amarillo, al amarillo. Ok. Este macho, si le preguntas a Twig, lo gana Diddy. Twig dice que Diddy gana todo lo que no sea un zoner. Y claramente Fox no es un zoner. Pero no sé, yo siento que no le das tiempo a sacar la banana. Y Diddy sin banana lo tiene corto. Yo, en mi lógica, personajes que son cuerpo a cuerpo tienen que acercarse mucho a Diddy. No la tienen fácil. No sé si pierden, pero no la tienen fácil. Pero es que, a diferencia de los que se tienen que acercar, Fox es tan rápido que hace que Diddy no pueda sacar la banana. O sea, entiendo que sí Bowser. Coño. Y con todo eso, yo creo que Bowser gana porque nunca se muere. Pero mira, está jugando sin banana. Divino, llegó. No, lástima. Pero fue divino. Buen trade. ¿Qué decisión? Si no me lo cuento. Mira, este... Yo decía... Para pensar. ¿Por qué la gente... ¿Por qué no es aceptable cuando Zero Suit te mataba en Smash 4 hacia arriba? Si no me lo cuento. Pero sí que te gimpean en Zero. Ok. Porque cuando Zero Suit te mataba para arriba, es un True Combo que venía de Grab y todos los personas hacían lo mismo. Todos hacían... Pero eso lo hacía... Todos. Eso lo hacía, quien mataba así de rápido, 0-6, pero eso no es el punto. Cuando te gimpean, tienen que hacer varios reads. No hay true combo que gimpea. Aquí por ejemplo, él solo hizo un read, lo sacó al stage y le pusieron falla. No, tuvo más reads, porque no hizo side de instantáneo, que es lo que hacen todos los pocs. Entonces tuvo la paciencia de no lanzar un ataque para esperar y castigar el lobby. Pero si tuvo la paciencia de lanzar un grab. Habla del matchup en el que estamos ahorita. Ya, 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 ya. Disculpe. ¿Es up smash? Si, jab a escudo, es demasiado unsafe, es up smash. Creo que es frame 9, frame 8, una vaina así. Es menos de 10, seguro. Es menos de 10, así que un jab que es como menos 20, no, no, no hay pele. Siempre te lo va a pegar, up tilt no con B up tilt, eso fue muy raro. Lo que yo vi es unos twitter que dicen que el futuro de Fox es falla y no perda. Parece que tienes, es super safe y tienes todos los mejores combos de Fox a partir de Falling no perda. Y los combos de ner, ya son buenísimos, ¿qué? Bueno, los puedes hacer combo. Falling no perda con B a todo. Falling no perda a dash attack a ner, si quieres. Falling no perda a up tilt a ner. Todo lo que quieras. Falling no perda a run. ¡Sanara va a entrar! ¡Sanara va a entrar! ¡Sanara! 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 Pero me gusta World D. Y es… Es... Lo que le falta, lo que le falta ahorita es... Matar. Y como esta jugando sin banana... ¡Uhhh! ¡Dios mio! ¡Uy! Y ese Shan lo iba a matar, pero... Este macho está nervioso porque yo lo vi jugando más. Pero... ¿Viste que es perfecto ese rid? Yo creo que es un monedio banana game. Hay una página completa. Pero mira ese rid. El side B, Garu se posicionó justo donde termina la patadita y le pegó los flash. O sea, fue perfectamente puesto. Es difícil lidiar con ese side B. Bueno, Garu lo mató gracias al side B. Le hizo sentir que side B es un error. Así que muy bien jugado por parte de él. 1-0. Y este es mejor de 3. Papá. Si nos puede llamar otra, dale de Q. En Brawl tenía dos y era horrible. Eran dos y tenían pinitos con dos bananas. Porque no desaparecieron tan rápido como acá. Acá tienen, aguantan dos cuñazos. 3-2-1. Cambio en el 6. Comenta tu momento. Mira, no voy a intentar. No sé cómo va tu macho. Creo que no debe ser tan malo. Porque el problema es que ustedes los mataron muy tarde. Y Fox es tibianos. Es fastballer. De lo más fastballer que hay. Entonces todos esos combos que tiene Chico. Van a funcionar hasta bastante tarde. No sé qué hay. Tiene como quemarlo con Fox. Yo creo que el macho va a depender de si Brain es capaz de gimpear a Fox. Punto. Porque esa es la condición de Sheik para mí para ganar. Porque el neutral. Por más buen neutral que tenga Sheik, Fox es muy rápido. Entonces de repente está parejo. Pero Sheik tiene un recovery increíble. Y Fox es muy impeable. Entonces tiene que capitalizar en eso. O va a estar muy difícil. De hecho, en teoría yo le pongo este macho para Sheik. Y es tan liviana. Es tan liviana que ya no tiene el combo a Smash. Pero bueno, un OP era ahí en neutral pego. Why not? Why do? Sí, es el tema de Sheik. Demasiado esfuerzo para una recompensa ahí más o menos. Igual que muchos el OP tiene. Para que faja... Porque tiene un combo buenísimo. Claro. Tiene que ser DOI. El mito más grande en verdad es que a Sheik le cuesta matar. Eso es un mito. ¿Sabes con qué mata Sheik? Con todo. Mira, Needles. Needles. Needles aero. Needles en el aire. Es super safe. Y mata. Pero aparte. Tienes unos Gimp increíbles. Tienes combos con... No sé, con por War Tilt matas también. Por War Tilt doper es como mató a todo el mundo Void. La patadita que se levanta. La caja. O sea, por War Tilt es un kill confirm. Entonces, es mentira. Sheik no le cuesta matar. Lo que le cuesta es vivir. O sea, también el tema de que tienes que ganar muchas interacciones para llegar a eso. Claro. El tema es que si no la tienes óptima, no vas a hacer los combos de 50%. Que va a perder. Que piensa que le ganan 7 interacciones puerto. Pues mira, no puedes jugar 5. Exacto. Es como tú estás diciendo. Porque perderte duele demasiado. Y tienes que estar ganando constantemente. Tienes herramientas. Pero si no la vas a usar como son, el personaje se siente muy mal agradecido. Me llamo. No, acompáñame. Estoy solo sin ti. Pero es una buen Sheik si puede ganar. Si le ganan un Fog. El problema es que no sé si Brain tiene... ¡Ah! El Regrab. No sé si Brain tiene esperanza no solo con Fog. Sino con este Fog. 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 Misión completa.